hola artistas bienvenidos a esta nueva lección en esta lección vamos a aprender a diferenciar entre los tipos de colores secos que tenemos como veis aquí tengo una caja de óleo pastel y tengo dos cajas de lápices de colores fijaos lápices de colores y vamos a hablar un poquito sobre ello vamos a ver los tipos de dibujos que podemos llegar a hacer puesto que con los óleo pastel podemos hacer este tipo de dibujos como veis voy a enfocarlo un poquito más y acercároslo fijaos veis esto es una combinación de óleo pastel con lápiz grafito y con el lápiz de color tradicional podemos hacer este tipo de dibujos incluso realismo como veis aquí o esta práctica de cabello de color lila este es un material muy interesante es muy versátil y con él podemos hacer muchísimos trabajos podemos hacer desde cosas básicas a realismo a cómic a ilustración de todo tipo así que vamos a trabajar un poquito sobre ello y vamos a ver exactamente qué nos puede ofrecer bien pues vamos a hablar de los óleo pastel que son diferentes a las tizas pastel o pastel seco en esta en este curso no vamos a hablar de ellos sino del óleo pastel porque me parece un producto muy interesante un material muy interesante a la hora de dibujar ya que sueltan un pigmento muy muy intenso como estáis viendo ahora impregnan por completo la página y además de una manera muy sencilla una característica que tienen es que fusionan muy bien entre ellos son tienen un pigmento y una aglutinante que hace que entre ellos se fusionen muy bien como estáis viendo ahora en pantalla estamos cogiendo un color amarillo y un color verde y simplemente con pasar el dedo por encima vamos a estar difuminando los y fusionando los entre ellos personalmente me gusta mucho trabajar con este tipo de material sobre todo para fondos y para paisajes no los utilizo tanto a la hora de hacer dibujos de retrato dibujos de cómic de ilustración sino que más bien los utilizo para hacer paisajes para hacer fondos para hacer rellenos dado que es un material que te permite soltar mucho pigmento como he comentado de manera muy rápida y cubre la página muy bien entonces es un material muy interesante de tener en cuenta recordad que aquí en este curso en esta en esta parte del curso no vamos a enseñar no vamos a aprender a utilizar este color estos colores estos materiales en profundidad sino que simplemente os estoy mostrando los tipos de materiales básicos que hay para que podamos tener conocimiento de ello y ya más adelante profundizar un poco en las técnicas que podemos aplicar y utilizar con este tipo de materiales pero como veis es algo a tener en cuenta en este caso tenemos los óleo pastel de la marca pentel que como veis estamos haciendo ahora un degradado una fusión entre tonos piel lo vais a ver más adelante como cojo un rosita un color más intenso y un color salmón que va a hacer como si fuese piel y fijaos con qué delicadeza y con qué facilidad se degradan y se fusionan los colores entre sí tenéis que tener mucho cuidado a la hora de coger y comprar este tipo de material porque no todos son válidos tenéis que buscar una marca como los pentel como los rembrandt que sean buenos y que realmente sea de una base de óleo lo digo porque hay veces que podemos confundir este material sobre todo si somos inexpertos en el tema del dibujo y el arte lo podemos confundir con plastidecor o crayola un material que es más indicado para a nivel escolar y para nada tiene que ver con estos de aquí que tenemos estos no son de cera no son de plástico de plástico no tiene una base de plástico sino que tiene una base de óleo es una base aceitosa que va a permiten soltar mucho más ese pigmento y fusionar los colores entre sí ese tipo de d de degradados y de intensidad del color no lo podríamos conseguir ni mucho menos con los plastidecor o con los crayola básicos de línea escolar ahora cuando bueno ahora estamos viendo cómo estoy haciendo este mini paisaje para que veáis lo sencillo que es y os voy a poner un fragmento de vídeo de dos de un dibujo mejor dicho de un dibujo de paisaje mío en el que vais a ver más o menos cómo se utiliza así por encima vamos a ello vamos a coger y vamos a poner el fragmento de vídeo para que lo veáis y ya veréis qué interesante bien pues ya estamos aquí en este fragmento de vídeo de un dibujo que ya tengo yo hecho como veis es muy sencillo degradar y difuminar fusionar los colores entre sí y en esta ocasión en este dibujo lo que estoy empleando ya son los dos materiales que hemos visto en este curso por un lado el óleo pastel y por otro el lápiz grafito es una combinación muy interesante porque lo que es la base del dibujo todo lo que es el color lo he hecho con la con óleo pastel y este reflejo esta sombra esta silueta que queda la hago con con grafito así que como veis es un material muy sencillo de usar que en próximas elecciones o en otro curso profundizaremos mucho más en ello bien pasamos ahora a los lápices de colores como las como los óleo pastel también hay muchas marcas en este caso yo estoy utilizando la marca castellar y la marca faber castell son dos marcas bastante buenas faber castell más todavía es una marca más sólida en el tiempo y más asentada que los castellar pero ambas son muy buenas también hay otras marcas como derwent car and dash prisma color pero eso ya es a gusto de cada uno en este caso los lápices que utilizo son de calidad profesional y también es muy importante que tengáis en cuenta eso porque con lápices escolares o con lápices de de línea escolar es difícil conseguir tener un trabajo profesional o bien hecho pese a que por supuesto también se puede hacer algo interesante pero si podéis permitir os lo recomiendo como materiales para utilizar que tengan una línea un poco más profesional en este caso estoy haciendo este tigre multicolor para que lo veáis también con la marca castellars y luego haremos una especie de perro también multicolor con la marca faber castell es los lápices de colores a diferencia de los solo pastel os permiten que tener nos permiten tener un trazo mucho más definido y mucho más delgado con lo cual podemos hacer muchos más detalles incluso podemos llegar a hacer realismo con ellos así que eso ha sido todo en el apartado de los lápices y el color espero que os haya gustado y nos vemos en una siguiente lección vamos a ver